Hola YouTube, mi nombre es Michael, recuerda que vengan a Spiderman, Mario Morales o Rino, tú denme en YouTube, tú denme abajo en comentarios, por favor YouTube, por favor, toma like, si soy el que pasa ahora, tu video que quieras chicos, tu video que quieras, Rino, Mario Morales, Spiderman, tu video que quieras chicos, tu video que quieras, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.